Determina la cantidad de subconjuntos propios del siguiente conjunto. Para yo saber, profesor, los subconjuntos propios, lo primero que debo saber es cuántos elementos tiene y para eso debo llevarlo a extensión el conjunto. Luego llevado a extensión, hay los subconjuntos totales y luego, restándole uno, se llama conjuntos propios. ¿Por qué uno? Porque se retira al conjunto nulo o vacío. Interesante, profesor. Qué interesante solución. Acá nos dice que B, a ver, B, es igual a todos los X, tal que X es primo. Y X menor que 20. ¿Qué significa la palabra primo? Que un número es primo si solo se puede dividir por la unidad y por sí mismo. Pero la palabra unidad y sí mismo deben ser diferentes. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente de una manera práctica. Y luego lo analizamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Grupo de seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Diecinueve, veinte. Pero voy a seguir para que te des cuenta el método práctico de cómo hallar los números primos. Veintiuno, 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 ve 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Y así puedo seguir. Mira esto. El 1 será primo, profesor, ¿qué dice el concepto? Que un número es primo cuando solo se divide por sí mismo y la unidad. Y esas dos palabras deben ser diferentes, pero acá no, es igual, no es. Miro abajo, este sí es, y es un número impar. El resto lo dejo, todos ellos son primos. Ahora miro acá, el 2 es primo, sí, es primo. Porque es dividido entre sí mismo, que es 2 entre 2 es 1. Y la unidad, 2 entre 1 es 1. Pero este es par, y todos estos son pares, profesor, lo es y elimino. Ninguno hasta el infinito y más allá no son valores primos. El 3 sí es primo, pero el 9 no, profesor. Compuesto, 15 es compuesto. Todo esto se anula. Hasta el infinito y más allá. El 4 no es primo, pero, profesor, ya ojo, cerrado. Porque es 2 por 2. Y todos los que siguen son números pares, por lo tanto no es primo. Desde ahí hasta el infinito y más allá. El 5 sí es primo. El 11 es primo, ve. Estos dos, ah, esto queda. Son números impares. El 6 no es primo, profesor, por nada. Ni menos el 12, por lo tanto, todos estos son pares, ve. Y solo me quedó el 5, esta columna, primera, segunda, la primera y la cuarta columna me quedaron para ser analizados. Primera y quinta, disculpa. Ahora hacer lo siguiente. El 5. Mira lo que sucede en el 5. Su diagonal es 5. 5, 10, 10, 15, 20, 25. Cuenta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y la diagonal del 5. Y eso haces infinitamente. Pero falta otro. Del 14, mira. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Cuenta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De aquí para allá. No son primos. Este ya por intersección no es primo. Este por intersección no es primo. El resto que queda son primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19. Si quieres 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Esos son primos, el 53. Y sigues si deseas la página. Entonces, decimos acá, profesor, los primos hasta el 20 sería. B sería. Comenzamos. El 2, en orden. El 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19. Y ahí tenemos por extensión. Pero no me pide eso, sino la subconjunto. Primero, entonces, los subconjuntos de B sería, profesor, 2 elevado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a la octava. Profesor, un ratito. Yo sé. Nota, 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 nota. No debes olvidarte nunca esto. 2 a la décima es 1024. Entonces, sácale la mitad. 2 a la novena, mitad, 512. Mitad, para que sea 8. Mitad es 5, 2. 2 por 2, 4, sobra 1. De 11, 5. 5 por 2, 10, sobra 1. 12, 6. 2 a la octava es 256. Así de fácil, ve. Pero tiene que partir, mi querido amigo y amiga, de 2 a la décima, que debe saber de memoria, porque esto se aplica en física y química, bastante en física y química. 2 a la décima, 1024. Pero, no me pide subconjuntos. Me pide subconjuntos propios. Ah, ya. Subconjuntos propios. Los subconjuntos propios se quita al conjunto nulo vacío, por lo tanto, menos 1. 255 subconjuntos propios. Acabamos. Uf, acabamos. Recuerda, amigo o amiga, sé mi discípulo de la matemática y estás asegurando tu éxito para el futuro. La vida no es solo soñar, es tomar con perseverancia los grandes sueños como reto de vida. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.